Aquí nosotros ven como Boni, como el cuayé, hijo de la Madre Tierra, aportando a la Fundación Enrique Núñez Jiménez, limpiando la costa y tratando de darle y preservar nuestra tierra. Buenos días, bueno, Boni contribuyendo en la colaboración con los hermanos en la limpieza y la recogida de la playa de Cereo 80, muy contento con todo lo que tiene que ver con la Madre Tierra, nos estamos apoyando siempre, y por participar en esta reunión. Muchas maldiciones, me lo pongo en cuanto a los Boni de Cuba, y la mano, y la atención. Hola, buenos días, más hermanos por aquí, los hermanos Boni. Hola, apoyando las palabras de nuestros queridos hermanos, a Cuena, y les dije, Cuba, de la CIPA, y dejado de la Cuena también, de los Boni de Cuba, todos los Boni de Cuba, como güey, cumpliendo con el cuyo, la Madre Tierra, a los miles, recordar como religioso, no solamente hacer ese beneficio a ella, porque después salimos y echamos cualquier papel, cualquier, la ensuciamos. Y con el cuyo, la Madre Tierra, al final de nuestra casa, cuando estuamos caminando, y vamos a seguir caminando por encima de ella, y nada, como unile de gera, todavía para todos, y muchas bendiciones. Bueno, a todos, pues,